bienvenidos todos a un nuevo vídeo en la tarde de hoy quería mostrarles esta hermosa mata de plátano variedad llamadas seis gajas allí a 1 2 3 4 5 6 y se le hace el descoli le quita la última pequeñita se le faltan unos dos meses y aquí viniendo esta despensa para llevar los buenos plátanos pues soy de los que cree firmemente que vivir en el campo es una gran bendición porque no es sino mirar no es sino mirar todo lo que tenemos en nuestras fincas pues uno en la ciudad tiene que comprar tres plátanos por dos mil aquí en una la platanera y mire esa belleza ya está de cortar ya tiene dos plátanos maduros excelente racimo para sancocho si sabían que el plátano se corta de tarde y se madura más rápido que cortarlo en la mañana el plátano en las tardes madura más rápido y miren esta belleza mire esta belleza señores casi todo maduro no se le hace agua a la boca un maduro de esos con queso o como lo preparan los costeños que lo lo cocinan lo fritan le echan queso la verdad no sé cómo es que se llama pero esa vaina queda muy deliciosa díganme si vivir en el campo no es una bendición al respecto un saludo muy especial a todos los campesinos de colombia y del mundo que hacen que no haya desabastecimiento para todos los seres humanos estemos orgullosos de lo que somos gente berraca nacidos en el campo cultivando la tierra sacando adelante nuestras familias que bendición tan grande un saludo a todos dios los bendiga nacidos en el campo 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 nacidos en el campo